Hace rato que quería salir con el bando Desde los 19 coronando Trato de jugar como Diego Armando Armados siempre estamos apuntando al Ambo Bambu, jugando con todos mis Zambos Cambio de flow como cambias de bando Tranquilo en el club ya no estamos jugando Estamos en el top, muchos me están jugando Vamos a la venta de drop, matamos a Ben Koba Tito la roca, en calle de roca Hay dos vivos poca, en el barrio me quedo De aquí no me voy Vamos a la venta de drop, matamos a Ben Koba Tito la roca, en calle de roca Hay dos vivos poca, en el barrio me quedo De aquí no me voy Llego en la compra y la venta, en barrio donde tú no entras Haciendo dinero sin que se den cuenta Y nadie confío, cualquiera te cintra Si estás en el fuego no todo se cuenta No me representa, te juro que inventa Escuchando en la caña rap de los 90 Eres en mi sienta, paga compositor que está dando vergüenza No soy el más pendejo, tampoco me dejo La vida es pendeja pero no me quejo Si caen los tombos no me pongo tracios Sé que en esta vida todo tiene un precio Lo llevo en la sangre y en el ADN Salimos del barrio a buscar el billete Pásame la mancha, no quiero suplentes Haciendo dos palos antes de las siete Un mío me dijo que el dinero limpio casi nunca te deja nada Veo giles queriendo cantar, se la pasan hablando de más Paro en la yeka donde tú no estás No se cae, mi vuelta la hace coronar He visto a Tandamerca, no pude contar Mis chutes tan alerta te pueden quemar Si es de la presión, él cayó con la Vicky Paseo en SL quemando la Ricky Tengo la blanca, la morata y la piki Tú eres una rata, te saco de Mickey Tu peli se cae, se sabe que fique Salimos a la calle con la fe que pinta Y no hay nadie que indique Mil letras en rally, finas como pique La pantera negra Me lo dijo mi pai, guay, no se Pero te juro nunca me achanque Me gusta el Tusi, el MD, la Rola, la Mari y el Perico también Ey, por ley Prendenme un face, no nico face So copy, paste Yo paro caro, siempre con fake Personas raro, muero muy late Suenan disparo, corren away Conozco la calle, me dicen el buey Saben que soy Deky, fumo Mary Jane Comprendo por qué incomodo Ey, por qué no existe ni un modo Que suenen mejor que yo, así tengan todo Por eso están con el codo Tranqui, entendí que soy otro nivel Cuando el compositor que tenían Sentaron porque escribo mejor que él Y yo no despueso Pero en el barrio hay peso Y metales que huelan los sesos De todos esos fresos que los atravieso Y eso, que recién este año empiezo Cada canción que le meto se siente progreso Dejo que fluya, ni gano me estreso A todas tus ratas le doy de su queso Y a todas tus perras le doy de su hueso